El que, que ocupas Mari, tantas cosas que yo he vivido cuando voy para allá, de verdad quiero, quiero volverlos a ver a todos, quiero no despedirme, pero pues el tiempo pasa, pero quiero ir a verlos y agradecerles personalmente. Maribel Fernández, un gusto poder platicar contigo para hablar de entretenimiento, es un placer y un gusto y te deseamos todo lo mejor de lo mejor y que sigan los éxitos. Señores, les mando un beso y un abrazo y los invito a que nos vean, ni que nos coge la pandemia como anillo el dedo, acuérdense del repartazo, lo puedo decir todo el reparto, la señora Carmen Salinas, el señor Luis de Alba, el señor César Bono, el señor Lalo, el mimo, el señor Benito Castro, la señora Olga Zana, la señorita María Rebeca, el señor Tony Valardi, nuestro director, y escritor y escritor y actor, Carlos Eduardo Rico y su servilleta, que espero estar con ustedes, para que también a ustedes se los coja la pandemia, ¿ok? ¿Qué onda, tiburona? Ya nos vemos.